Orale, se cortan el cabello, como una manda no, cortan el cabello y a venirse a dejar a la virgen Vean, al subir encontramos estas placas que son agradecimientos ¡Qué vale! ¿Qué pasa mi sangre? Raza, el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo video donde les presentaré y subiremos al Cerro de la Virgen de Ciudad Obregón Estamos a media hora de aquí en Amojoa y a unos 15 minutos de Ciudad Obregón Este es el Cerro de la Virgen venerado, muy famoso, a un lado de la carretera internacional México 15 Y vámonos a conocerlo Raza, ya estamos en el Cerro de la Virgen aquí abajo Un lugar muy bonito, ya lo habíamos visitado el Chepe y yo una vez aquí en el estacionamiento Sin embargo no subimos, si se fijan está cercado, pavimentado Las escaleras están coloreadas allá Y les quiero presentar a quien viene conmigo, miren Está el compa David, de todos los compadres Y el compa Fernando Antiveros Saludos para toda la raza de Nogales, Fernando Un saludo Para toda la raza de Nogales Tienen muchos fanáticos allá Compadre David, vamos a subir a ver qué rollo Vamos, voy a contarles a todos ¿A poco si lo vas a contar todos? ¿Cuántos crees que son? Un 170 ¿170? ¿270? ¿270? ¿270? ¿270? ¿270? Los devotos guadalupanos, este lugar es el que hemos reproducido la imagen de nuestra amada Virgen de Guadalupe Protectora de México y Reina de las Américas Fue hecho para honrarla Suplicamos, nos ayuda a mantenerla limpia, la construcción, así como el cerrito de la Santísima Virgen Como lo merece nuestra Madre Reina del Cielo Atentamente patronato Como ven raza, se cuida por un patronato aquí Pues para mantenerlo bonito Y pues se ocupa de la ayuda de todos los visitantes Para que no haya basura Que siempre esté bien pintadito, no esté grafiteado aquí Uta, ya me gofíe Miren, se venden veladoras Veladoras por si quieren pedir algo a la Virgen Que interceda por nosotros Pues comprar la veladora aquí Y subir Para dejársela Allá arriba En la cima También se pide el donativo Por si quieren alguien dejar Para mantener este lugar Ahí pueden dejar lo que gusten Vean Al subir encontramos estas placas Que son agradecimientos A la Virgen por haberle pedido alguna manda Por ejemplo, miren, dicen Gracias Virgencita Por sanar a mi sobrinita De su enfermedad Te agradece Guadalupe MD Ahí están todas, miren Son varias Y aquí Desconozco si este sea un palco apartado Pero Dice familia Méndez García Y ahí hay otro, miren Este es de la familia Herrera Herrera Urquides Igual Veremos más agradecimientos Dice Muchas gracias Virgencita de Guadalupe Por haberme hecho el favor De Que te pedí Gracias Ahí está raza En lo personal Yo sí creo en la Virgen de Guadalupe Es el católico Sin embargo que Creo que Ella intercede Entre Dios Nuestro Señor Y el único Dios Pues es Dios Pero pues ya Es cuestión de cada cultura Y cada creencia De cada quien De veras que sí está fuerte La subida Yo la veía bajita La veía bajita Pero miren Ya estamos subiendo Y todavía nos falta Otro pedazón más Es espectacular La vista Desde aquí Raza Quiero agradecer A Frutería Juanitos Que es la frutería Con mejor precio Y calidad De Navajoa Tiene tres sucursales En Navajoa Aquí les estoy poniendo Su dirección Y teléfono Y también quiero agradecer A Botanas Y Productos Hasi Que si tú tienes Alguna tienda Guabarrotes Te recomiendo Que las vendas Porque están buenísimas Y vuelan así Aquí te voy a poner El teléfono Para que pidas Tus productos Y Botanas Hasi Y si tú tienes Problemas de temperatura En tu casa Hogar O oficina Llama a los de Poliuretano IDT De Navajoa Aislamiento Y derivados térmicos De Navajoa Aquí te voy a poner El teléfono Para que solucionen Tus problemas de temperatura Ya sea de frío O calor En tu casa Industria O oficina Poliuretanos IDT En el palco Que está casi Al llegar Que la llegada Está donde está El altar Está como Un mini palco Donde se Dejan Todas las flores Que es gente Que deja aquí No nomás De Ciudad Obregón Debe ser De Navajoa Incluso De todo el país Que pasa Por la carretera Internacional Que está aquí A nuestros pies Que esta carretera Arrasa Agarra desde Nogales Y llega hasta La Ciudad de México La carretera Internacional Número 15 Allá está El aeropuerto De Ciudad Obregón Acá está Ciudad Obregón Acá vemos De aquel lado Está una mina De grafito Allá está Un parque acuático Y acá Me impresionó Ver Tanto ganado Miren mi gente Es un jonque Es un jonque Ah yo pensé Que era ganado Ah pues Está un jonque Grandísimo No we Parecen vacas Si o no raza Si son vacas Tú Fernando Yo creyéndote A ti Miren todo el ganado Que se ve allá Mi gente Que chulada Está engordando El ganado Para ser vendido Miren un sanjudita Incluso está aquí Vamos a subir Acá con el amigo DJ Y el compa Davis Camaradas Pero primeramente Les presento Miren desde aquí Desde los pies La majestuosa virgen La majestuosa virgen de Guadalupe Que es la virgen maría Representada En su A lo mexicano Como cuando se le apareció A Juan Diego Pues se hizo llamar La virgen De Guadalupe Está majestuoso el lugar No David Está bonito Está Hay muchas Muchos agradecimientos De agradecimiento A la gente Que hay en la familia Y las veladoras Miren que les dejen aquí Muchas veladoras Muchas pero muchas Imagínense Muchos dirán No creyentes Que Que si para que La veneran Que si para que Pero vean La fe La fe mueve montaña Raza Y aquí pueden ver Que la virgen De Guadalupe Tiene mucha gente Que Que le tiene fe Por todos estos milagros Miren Que ha intercedido Por ellos Ante Dios Nuestro señor Como la ves Compadre Las ofrendas Que le han hecho Ofrendas Órale Se cortan el cabello Como una manda No Cortarse el cabello Y venirse a dejar La virgen Ya es los tres No Ah mira Unos mechones Esto es como una faldita ¿No? Una faldita Con la virgen de Guadalupe Hay muchas cosas Pues gente Que se está pidiendo Ahí Ahí está Miren Hay fotos De gente aquí Que Que pues le pide Regresar con sus familias No les muestro Por respeto A A los familiares De lo que haya sucedido Y ahí No sé Que sea ¿Qué será Que está cerrado? ¿Cómo depósito? De la hora Ah sí Ahí las echan Sí Ya de cuenta Ya cuando se termina Esta Se nos acaba El esperma Sí Ya se me ha ido Pero no están tirando Porque me imagino Que la tiraron antes Mira Pero es como Pasar contaminando Pues Hay muchas quebradas Ahí pues Sí Entonces ahí Ya de cuenta Que la están recopilando Pero ¿Cómo supiste eso tú? Porque fui a mirar ahorita Ah ¿Fuiste a ver? Sí Hay un camionito Por aquí por abajo Órale Chingón Chingón Pues ahí está El dato del compa David Aquí viene Marraza Y pues esto Es El majestuoso Cerro De la Virgen De Guadalupe Está alto De abajo No se veía tan alto David Son 131 escalones 131 ¿Quién se acercó más? Pues yo dije ¿Cuánto decís tú? 150 150 ¿Cómo haces? Yo dije 250 Te sientes muy lejos Sí ¿Estará más alto El de Naojoa O el de aquí? El cerro Está más alto Este yo creo ¿Eh? Ahí será Pues se me hace Un poquito más alto Este se me hace Se me hace Un poco más alto A lo mejor Por la vista que tiene aquí Se me hace más alto Vean los globos Que están allá también Sí ¿No? Yo creo que había estado Ok Y ahí los Ahí los amarraron Es que acaba de ser El 12 de diciembre David El El día de la Virgen de Guadalupe 12 de diciembre Entonces la gente Viene peregrinando Desde Ciudad Obregón Se viene caminando Hasta aquí Y pues aquí se llena Es toda una fiesta El día de la Virgen de Guadalupe Y pues viene gente A pedirle Lo que yo les digo Raza Que si vienen No dejen basura Miren Estoy seguro Que el que se tomó Aquel jugo Pudo haberse Llevado a su casa O jugo La cerveza La cerveza No les digo Que no pisteen Simplemente Junten la basura Tráganse una bolsita Una bolsita O una mochilita Ahí en la bolsa De la mujer Usted lleve No pasa nada Así como lo traen En la bolsa de la mujer Se lo pueden echar También no pasa nada Ah mira Aquí hay bote de basura Si hay contenedores Aquí hay basura Hay contenedores De basura En todo el camino Exactamente Y allá está como que La administración El patronato Ya que cualquier duda Pueden preguntar ahí Y están le quemando Veladoras también Siempre hay gente aquí Se ve en un sitio seguro ¿No? Sí, seguro y tranquilo Seguro y tranquilo Pues Esto es el Cerro De la Virgen De Ciudad Obregón Muy famoso Ya que lo han de conocer Bastante gente Que ha pasado Por la carretera internacional Ya que si tú Volteas a la izquierda Pasando aquí El cerrito Miren Después del aeropuerto De Obregón Vas a voltear Ver a la izquierda El Cerro de la Virgen Y si vienes De acá del sur Pasando la mina Grafito Que está aquí A un costado A un costado Vas a voltear a la derecha Y vas a ver La Virgen de Guadalupe 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 Gracias por ver el video. Ahora bajar, Fernando, está más fácil, ¿no? Pero también se tiene que tener cuidado, porque te vas de boca, así está medio empinado, más a la gente que son pues mayores o que tienen alguna lesión en el pie, como yo, pues hay que tener cuidado, raza. Fernando, incluso de noche, miren, hay lámparas para poder venir de noche, porque ahorita está ocurriendo muy temprano y, por ejemplo, la gente que sale de tarde de su trabajo y quiere venir a rezarle un poco a la Virgen, pues lo puede hacer. Pues, gente, espero les haya gustado este lugar, ya que es un lugar muy turístico aquí en Ciudad Obregón. Es uno de los emblemas de la ciudad que hay que venir a visitar y, pues, de todo Sonora y de todo México, ya que, pues, como les digo, aquí pasa gente de todo México al pasar por la carretera. Vean, vean, que lugar tan hermoso. Ya saben que yo soy su compa Maleno y les quiero agradecer al compa David. Vénganse, compa David, de Dogos, los compadres, al compa DJ de DJ TV. Saludos, raza, ¿a qué andamos? Aquí andamos. ¿Cómo la viste, DJ? Me canso. No te alejes, Fernando, siempre te nos alejan mucho. La verdad, bien interesante, el cerrito de la Virgen tenía, yo creo que unos 20 años que no venía. ¿20 años? O más, yo creo. Estaba morrillo. Está chingón para venir, ¿no, güey? Bien, machín. La vista de arriba, el placer de ver, subir a un cerro y contemplar a la Virgen, pues, es un placer muy bueno. Le quiero agradecer a mi compa Fernando también que aquí viene, también a todos. Saludos a todas las fábricas que salían con el compa Fernando allá, que trabajaban con él. Siempre lo platico a ustedes, viejones. Saludos para Nogales. Saludos para Nogales, la raza de Nogales. Va a hacer una entrevista ahorita para que lo vean. Un ratito la va a sacar. Los va a balconear a todos. Ya saben que yo soy su compa Maleno y por hoy no me queda más que decirles, ¡Ánimo, viejones! ¡Ay, ay, ay!